Con la llegada del verano Acontece una de las mayores tragedias de la humanidad Llegadas del mundo de las mierdas Millones de moscas Se hacen dueñas de las tardes en las terracicas De la siesta en la vendimia De la tortilla que te llevas a la playa Y ahora quieren apoderarse de los kebabs No podemos permitirlo Con la invasión del imperio ocho mano Lo detendremos Chorifons Formemos juntos El escuadrón anti moscas Acabemos con ellas Es una ternera tío Es una mosca Mi cago en tierra va Mi asco Mi cago en su padre Ven pa' acá Matana Hoy tengo hambre Más hambre que un melocotón en almíbar Me vea un quebaba Ven si una puma hincha la barriga Hola buenas noches Todas veces Primo de la puto ¿Qué hacéis? ¿Qué va a pospar? ¿Te he hecho un huevo? ¡Prizo! En la puse de la durra Me pone cinco que va Si me lo como todos Vaya mierda voy a echar Ven mozal Guate de la púa Y hámbala Hámbala ya Atraída Por la peste Una mosca aquí planta Y hasta aquí tocando los cojones Que me dejes truñar O tendré que actuar Moscardón, moscardón Más pesa que un collar de melones Que me dejes cagar O tendré que llamar a mis escuadrones ¡Vamos! Escuadrón anti moscas Hay que ser muy malo Y matarlas a todas Dicen que en boca cerrada no entran moscas Pero pollas Como roscas Escuadrón Anti moscas Escuadrón Anti moscas Escuadrón Anti moscas Somos escuadrón Anti moscas Tengo más hambre Que al cagar estoy vacío Le pido a la púa Otros cinco No pon el culo Te la hinco La mosca guarra Que pesada Tos por culo Mala mosca Cerda Gran mierda Te chafa un huevo Grito Si me hubiese Mato un palmo Te echaría un boxeo Mala mosca Y todas las moscas Van de entierro Música Escuadrón, Antimoscas Pune al escuadrón, Antimoscas que es la solución Destrucción, que se mueran todas Pune al escuadrón, Antimoscas y destruyela Búscala Pune al escuadrón, Antimoscas y destruyela Búscala ¡No está la boca! ¡No está la boca!